Divinidad en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos o sapienciales, y los profetas que estaban aquí. Están, por ejemplo, ahora vemos el día que hablamos de profetas. Hay un error que me he dado cuenta esta mañana, que es que aquí faltan dos. Y no sé, pues es que si al recortar lo que es, es que se han caído. Pero bueno, no pasa nada, porque los tenemos aquí. ¿Qué son los libros sapienciales? Bueno, las triple estructura o división que hay en la Biblia hebrea, la Tanakh, que habíamos dicho que era Torah, N de Nevil, Nevil, Nevin, profetas, y la K, la Tanakh, la última consonante, Katab, escribir, que tú, escrito, que tú bien escritos. Los escritos. Ahí están metidos, es decir, los judíos, a su Biblia hebrea, a esta clasificación, a estos libros les llaman los escritos. Tienen la Torah, los profetas y los escritos. Bueno, los escritos también son los profetas y también es la Torah, pero los escritos quiere decir los otros, los que no son ni ley ni profetas, ni Torah ni profetas. Pero los otros, como si fuese un cajón donde han metido todo lo que no saben dónde meterlo. Y ahí es lo que nosotros llamamos los libros sapienciales. Bueno, mal llamados libros sapienciales, porque algunos muy sapienciales no son. Y otros, de los sapienciales, por utilizar la otra terminología, la definición doble sería libros sapienciales y poéticos. O libros poéticos y sapienciales. Algunos poéticos no son sapienciales, algunos sapienciales no son poéticos. Pero bueno, y otros son las dos cosas a la ley. Vamos a verlos ahora. Lo que nosotros llamamos sapienciales y poéticos, esto lo que decían los ketubinos, los escritos, son esos libros en donde se identifican con el término sapiencia. Sapiencia es sabiduría, conocimiento. En el mundo hebreo, los sabios de Israel, en el judaísmo, son un referente. Como para nosotros son los santos, pues para ellos son los sabios. Y los sabios son los que conocen, los que saben, ahora vamos a ver quién es el sabio y cómo es el sabio. Y estos son los sabios de Israel. Y además, los otros, los libros proféticos. Y con los sabios están los poetas. Qué curioso, ¿no? Que hayan querido unir a los profetas y a los sabios. Perdón, a los sabios y a los poetas. O sea, a los poetas y a los sabios, ¿no? Dando lugar a este grupo de seis, siete libros que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Esos son los que la tradición cristiana, al hablar de la Biblia Hebrea o el Antiguo Testamento, ha identificado como los libros sapienciales y poéticos. ¿Qué es sabio? ¿Quién es sabio? ¿Qué es ser sabio? El sabio, en los escritos de la Biblia Hebrea, el ser sabio es, como acabo de decir, el sabio, el que conoce. ¿Qué es lo que conoce el sabio? Conoce la Biblia y conoce a los profetas. Está capacitado, tiene la autoridad para poder, cuando alguien le pregunta, responder con sabiduría, con conocimiento. Con conocimiento de sus tradiciones, de su identidad, de su cultura, de su fe, de su liturgia, de todo. Conocimiento absoluto, ¿no? Bueno, ¿qué es un sabio? Pues eso, lo que nosotros entendemos por sabio, pues lo mismo, poca diferencia hay, ¿no? Pero ojo, el sabio no es que fuese un intelectual, propiamente dicho. Que conoce la ley y las tradiciones le convierte en intelectual. Bueno, en cualquier entonces es intelectual, ¿no? Pero no es un investigador, para entendernos, o un científico. El sabio es el que tiene experiencia, sobre todo, experiencia de vida. La sabiduría está muy relacionada con la experiencia. Tampoco tiene que ser mayor, porque en realidad relacionamos la experiencia con la experiencia de vida, ¿no? Entonces los sabios eran los ancianos de Israel, también, pero no, no solo por la edad. Es la experiencia del conocimiento. Pero algunos creen que los sabios eran los que tenían facilidad para cosas artesanales o manuales, ¿no? El sabio, de alguna forma, era como el chapuza. El que se rompía algo y sabía cómo arreglarlo. Eso refleja la sabiduría. Y nadie le había dicho cómo tenía que arreglarlo, porque nunca se había roto. Y entonces se las ingenia para poder decir, bueno, se ha roto la pata de la mesa, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo arreglar? Empieza a hacer un diseño y se le ocurre y termina arreglándolo a alguien, de la forma que sea, ¿no? Algunos pensaban que esa era una manifestación de lo que podía ser considerado en el antiguo Israel el sabio, ¿no? Otros creemos, ahí me incluyo yo, que los sabios en realidad no es que sean tan orfebres o artesanos, sino que son más bien herederos de los profetas. Voy a decirlo, esto a ver si, yo creo que a estas alturas, después de haber visto lo que hemos visto, que no es poco ya, se puede, lo puedo decir. Y no creo confusión. La idea es la siguiente. Hemos visto los libros históricos, ¿verdad? Hemos visto los libros proféticos, ahora estamos viendo los libros sapienciales. Hay como una especie de itinerario literario en la Biblia que estamos viendo. Me voy a referir al Antiguo Testamento, ¿no? Un itinerario progresivo. Primero, libros históricos, donde se habla de la creación, de los orígenes, que los vimos aquí también, donde aparecen libros de crónicas, o de historia, o de relatos de monarcas, de monarquía de Israel, o experiencias de carácter histórico también, libros históricos, uno. Después vimos los libros proféticos, como posteriores. Y de hecho, los situábamos posteriores de una forma un tanto metafórica, pero los situábamos en un espacio de tiempo que iba del preexilio al exilio al posexilio. Hablamos de esa triple clasificación cronológica, que es muy, muy, muy importante en la Biblia. Muy importante. Pero eso venía como después, ¿no? Los profetas venían con... Y ahora vienen los hábitos. Fijaos. Si alguien tuviese que definir cuál es el contenido del Antiguo Testamento, o en realidad, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Porque los cristianos cuando nos dicen, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Y enseguida decimos, el mensaje de Jesús. Y nos vemos tan ancho, ¿no? No sabemos lo que hemos dicho, pero lo decimos y no nos equivocamos. Pero como hemos oído que eso es el contenido del Nuevo Testamento, decimos el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el contenido del Antiguo Testamento? Ah, ¿el del Antiguo Testamento? Yo qué sé. Pues, no sé, son batallas, ¿no? De ahí el Dios vengador, no sé, el pueblo de Israel, la historia de Israel, no. No, 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 en absoluto. Desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último, el mensaje del Antiguo Testamento es la transmisión de una identidad. Creo que ya lo dije aquí en varias ocasiones y con otras palabras, que implica esa transmisión de la identidad, de la cultura, de judía, o como queráis llamarlo, que implica encontrar respuestas a determinadas preguntas. ¿Qué preguntas? Las mismas que nos hacemos los cristianos. El sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa cuando llega el momento de la muerte? Esas son las preguntas de la antropología universal. Y la filosofía no creyente se sigue haciendo las mismas preguntas. Es la pregunta del ser humano, la universal. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay algo más allá? ¿O se acaba todo con la muerte? Esa pregunta es universal. Se la hacen todas las culturas y todas las religiones. Y la religión se intenta responder a esas preguntas, ¿no? A esa pregunta. Es la pregunta por excelencia del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esa es... Y es la que... Vamos, la que Jesús no respondió. No hay más respuesta que esa, ¿no? Entonces, esa pregunta es permanente en toda la literatura del Antiguo Testamento. Desde el principio hasta el final. Una pregunta que el pueblo de Israel se hace desde siempre. Y nos hacemos nosotros y nos hacemos las culturas. Pero ahora nos centramos en estos porque solo nos estamos viendo. El pueblo de Israel. Los israelitas están preguntando ¿Pero nosotros quiénes somos? Ah, nosotros somos un pueblo con una identidad propia. ¿Pero por qué? Pues porque nos ha creado Dios. ¿Pero quién es Dios? Pues Dios es el creador de todo. Empieza toda la historia, de la creación, todo lo que hemos visto. Y los históricos. Los libros históricos, aunque no se pueda precisar ni decir como lo voy a decir, pero lo digo, los libros históricos son como el primer gran género literario de la Biblia que intenta responder a la pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Quiénes somos? Pues mira, somos el pueblo hebreo. Nuestro primer padre, Abraham, salió tal y cuenta toda la historia de Abraham. Está intentando dar respuesta a la pregunta por el sentido de la vida para el judío. ¿Vale? Con un estilo, o sea, una respuesta a esa pregunta de carácter, parece obvio, histórico. Nos remitimos, utilizamos la historia para responder a la pregunta sobre nuestra identidad, sobre nuestra esencia, sobre lo que somos, nuestro ser, la historia. Pero claro, hablar con un lenguaje histórico de una cuestión sobre el más allá, sobre un sentido de la vida, es muy difícil. Porque una cosa es el lenguaje histórico, palabras, fechas, años, nombres, y otra cosa es hablar del más allá, de lo que no hemos vivido, de lo que no sabemos con certeza, de lo que se puede dudar, de lo que no se puede nombrar, como es Dios. Y entonces, el lenguaje histórico fracasa. No consigue responder bien a la pregunta por el sentido de la vida. El fracaso de la literatura histórica en el Antiguo Testamento da lugar al nacimiento de una nueva literatura, que es la profética. ¿Qué hacen los profetas? Segundo, ¿Qué hacen los profetas? Primero, historia. Literatura histórica. Segundo, literatura profética. ¿Qué hacen los profetas? Lo mismo que hacían los cronistas, intentar responder a la pregunta por la identidad y sentido de la vida con otro lenguaje. Con un tono más profético. Pues, hombre, sí, ahora que conocemos nuestra historia y los historiadores nos han contado la historia, pues ahora decimos, sí, pero, claro, que nosotros somos pueblo elegido por Dios y Dios nos quiere así, así, así y asá. Y entonces, por eso, esto y lo otro, y si no, entonces, claro, va. Y sucede lo mismo que había sucedido con la literatura histórica, sucede con la literatura profética. que es que determinadas cuestiones sobre el sentido de la vida, la identidad, el futuro, ¿eh? No se pueden decir con ese lenguaje porque no hay palabras para explicarlo. Y por mucho que se esfuercen los profetas y por eso hay distintos estilos proféticos, no cuaja. Vamos, cuaja, pero no convence del todo. Y siempre está la vuelta a la pregunta, pero en realidad, ¿qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo es esto? Esta historia, ¿no? Y entonces es cuando los profetas comienzan a fracasar y desaparecen los profetas. A la vez de aquella frase del Nuevo Testamento, perdón, del libro de los Macabeos, no hay profetas antes de nosotros ya. Prácticamente época de Jesús. Fracasa la literatura profética y ¿qué es lo que surge? Una nueva literatura, un nuevo género literario. ¿Cuál? Pues a Dios. Los historiadores no fueron capaces de convencer con sus respuestas a la pregunta por el sentido de la vida. Los profetas un poco mejor lo hicieron. Utilizaron un lenguaje un poco más simbólico, pero tampoco convencieron. Ahora vienen los sabios, claro, los sabios ya tienen otro lenguaje, seguro que convencen. Y surge ese género literario que da lugar a estos libros que hemos visto que son los libros sapienciales. ¿Cuál es el objetivo de los libros sapienciales? Por eso los considero herederos de los profetas. Y intentar la respuesta al sentido de la vida al ser humano con un lenguaje distinto, más abstracto, más simbólico, ¿por qué? Porque están hablando o pretenden hablar del más allá y del sentido de la vida, algo muy difícil de describir con un lenguaje que no sea simbólico. Los historiadores fracasaron con un lenguaje histórico. Los profetas, que ya era un poco más simbólico o metafólico, tampoco convencieron. A ver si los sabios son capaces. Entonces surge ese tipo de literatura, fijaos, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y uno se ve así, ah, ¿qué tendrá que ver eso? Entonces, uno cuando oye cosas así empieza a reflexionar y dice, ah, bueno, esto quizás quiera decir, entonces se refiere, parece como que está más cercano a intentar responder a la pregunta, a la pregunta de Marras, a la cuestión candente, que nadie ha conseguido responder. Y así surge la literatura profética o la literatura sapiencial, la de la sabiduría. Me adelanto a lo que diré el próximo día, la literatura sapiencial también fracasa. Y después de los historiadores, la histórica, después de los profetas con la literatura profética, después de los sabios con la literatura sapiencial, surgirá otra literatura que es la que lleva a Jesús, la apocalíptica. La apocalíptica es la continuación, todo es progresivo, ¿no? Y la apocalíptica intenta responder a las... Entonces ya, es ya una simbología espectacular que no entienden ni los que las... Con unas imágenes más allá del sentido de la vida, de la muerte, de los protagonistas, monstruos y finales de los mundos, es lo mismo. Es lo mismo. Decir lo mismo en otras palabras, dar respuesta al sentido de la vida. Curiosamente, la literatura apocalíptica, que son los últimos escritos del Antiguo Testamento, coinciden con el nacimiento del cristianismo. La expectativa mesiana, y que, pasa el Mesías, soy el Mesías, y después llega el Mesías de Galilea, de Galilea. Y... ¿Y qué hacen los primeros cristianos? Perdón, ¿qué hacen los evangelistas sino apocalíptica? Transmitir el mensaje de Jesús, que es anunciar el reino de los cielos, eso es apocalíptica literariamente hablando. La apocalíptica es un género literario. Entonces, la apocalíptica, que comienza siendo apocalíptica del Antiguo Testamento, judía, como los últimos escritos del Antiguo Testamento, en el nacimiento del cristianismo, es, digamos, el género literario de moda, como antes habían sido los sabios, como antes habían sido los profetas, y como antes habían sido los cronistas. Entonces, en el tiempo de Jesús, la apocalíptica era un género literario de andar por casa, ¿no? Claro, diréis, por eso tenemos el libro de la Apocalipsis. No. La Apocalipsis también, pero no. La gran apocalíptica, en el Nuevo Testamento, hablaremos de ella, la encontramos en los evangelios, porque los discursos de Jesús, las parábolas de Jesús son todas apocalípticas. Los mensajes esos de el reino de los cielos, las parábolas de eso, todo es apocalíptica con el lenguaje de Jesús, con un género, subgénero, que surge dentro de la apocalíptica que crea Jesús, obviamente, que es el de las parábolas. Y ya no digamos si llegamos a narraciones como la de Mateo 25, el juicio final. ¿Eso qué es? Apocalíptica. Es todo el lenguaje apocalíptico. El Nuevo Testamento es una colección de libros apocalípticos, cristianos, pero apocalípticos. ¿Qué es la apocalíptica? Es que hablaremos de ella en el Tercer Testamento, por si no me quiero adelantar. Pues eso es un nuevo lenguaje que surge para responder a la pregunta. La diferencia entre la apocalíptica judía y esta apocalíptica cristiana que tenemos en el Nuevo Testamento, evangélica y apocalipsis de Juan y cartas también, es que los evangelistas juegan con una carta a su favor, que es que tienen el Mesías y lo han conocido y lo han visto. Y es el que ha dado respuesta a esa pregunta y entonces ya juegan con ventaja. Con respecto a los judíos que todavía están a ver cómo es a ellos se les cortó el recorrido de ese itinerario literario de géneros con la destrucción del judaísmo en el año 70 en esa aviación que provocó la mayor bomba expansiva que pudo provocar alguien o algo en el momento en estas cuestiones. Bueno, pues los sabios volvemos otra vez después, cierro este paréntesis sobre itinerarios literarios para situarnos en la literatura sapiencial. Los sabios tienen un recurso muy bonito, es muy llamativo que es la terminología el temor de Dios. ¿Quién es el sabio? El temeroso de Dios. ¿El que se pone a temblar cuando ya habla? No, el temor no es de temblar. El temor es la fidelidad, el cumplimiento de las legislaciones de la normativa, de las tradiciones, eso es el temeroso. Un temeroso de Dios hoy diríamos es el que va a pensar, el que cumple con los preceptos, el que es creyente y se lo demuestra, eso es el temor de Dios. No tiene nada con el miedo. Y el nacimiento de la sabiduría, algunos la situan en la época de la monarquía de David y Salomón, aunque yo creo que fue un poco posterior y quizás es, quizás, no porque lo diría, de los expertos que sea de la época exílica y post-exílica, sobre todo post-exílica, después del exilio de la monarquía. Esto es lo que estoy diciendo. Esto nos situaría en este calendario en el tiempo que iría de la época de la monarquía, mil antes de Cristo, con el reinado de David y después Salomón, hasta el pre-exilio, hasta el 587, el momento del exilio, que sería este, hasta el post-exilio que nos llevaría al año cero, o no sé si sea en el año cero, al año que sea, el último, el año uno, el anterior del año uno, el nacimiento de Jesús. Este sería el recorrido de todo este desarrollo literario. Bueno, hemos visto los libros que pertenecen a esa llamada literatura sacriencial que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Yo quería dedicarle unos instantes al libro de los Salmos, porque para mí el libro de los Salmos, pero lo voy a hacer muy rápido por la hora que es. Y el otro día me pasé con vosotros. Y no quiero que... El libro de los Salmos, yo le doy un cariño especial, porque para mí es uno de los libros más bonitos del Antiguo Testamento. Y curiosamente, en la Iglesia, en la Iglesia Católica, es el libro bíblico más utilizado. ¿Cómo es el libro de los Salmos? Sí, sí, sí. No, será el Evangelio... No, no, no. Es el libro de los Salmos. Ah, sí, sí. Sí, porque en los Salmos no hay Eucaristía que no tenga un Salmo. En la liturgia de la Palabra. No hay oración de la liturgia de las horas, de los reyes y todo esto que tiene la Iglesia, que no haya Salmos. una persona que siga un itinerario religioso en la Iglesia Católica estructurado, pero una estructura que no es de ahora, no sé, de la época del monacato primitivo, yo creo, y habrá ido evolucionando, pero hay cosas que no han cambiado. Y una de las que no han cambiado es el libro de los Salmos. La presencia de los Salmos en la liturgia cristiana. Es espectacular. Y yo hace tiempo decía en algún auditorio así que es una pena que los cristianos no conozcamos el libro de los Salmos. Porque no tengo ni idea. De verdad que no sabemos lo que estamos diciendo, recitando o escuchando en cualquier actor litúrgico. No, tenemos ni idea de lo que estamos y de verdad que es una pena porque perdemos una riqueza enorme. Porque los Salmos son espectaculares. Fijaos, los Salmos, me voy a editar todo esto, es lo que hemos visto hasta ahora todo tal cual, ahí está plasmado. Además, son literatura poética, la poesía vea es preciosa. Es una pena que que seamos occidentales porque esto los musulmanes lo entienden muy bien y lo digamos los judíos, claro. Porque cuando decimos que esto es poesía, esto que tenemos aquí, uno lee o uno lee un Salmo en la liturgia de las horas o lo escucha en una eucaristía, en la liturgia de la palabra y oye un Salmo. Pero que eso sea poesía no lo ve por ningún sitio porque ni hay rima, ni hay caída, ni métrica, ni nada. No hay nada. Y entonces, ¿dónde está la poesía ahí? ¿No son poesía? Claro, pero es poesía en la lengua original, en hebreo, en castellano, no. En castellano es una traducción. A veces intentan parecer que parezcas con sonoridad y tal. Y no digo que no lo consigan, pero que no, que no, 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 Que la poesía hebrea es otra cosa, ¿no? Os cuento una breve anécdota. Cuando estaba estudiando Biblia, tenía que terminar una tesina de licenciatura y tenía un profesor, estaba de moda la narrativa bíblica, y tenía un profesor que había impuesto como criterio de su materia, era profesor de poesía hebrea. Decir que la poesía, leí que la poesía hebrea era una prosa cuidada, una prosa sonora. No sé cómo decirlo. Es decir, que a veces uno lee un poema en hebreo y no oye ni que suene bien ni que suene mal, lo que tiene una serie de repeticiones, unos recursos distintos que no tienen nada que ver con... Nosotros oímos una poesía y enseguida sabemos que es una poesía, pero sin embargo oímos un poema en hebreo y no sabemos que es poesía, como si nos estuviesen recitando prosa, De hecho, publicó un libro que era la prosa de la poesía, de la poesía hebrea, pues tiene su manual de poética hebrea, estoy hablando de Luis Alonso Seque. Y bueno, pues era esto sosta de moda y a mí se me ocurrió decir que quería hacer la tesina sobre la segunda parte del primer canto del siervo, el de Euteros Aías, que ya hemos visto aquí, que es un texto poético. Y cuando le fui al profesor, dije yo, es que quería hacer la tesina sobre esto, se me lo miran y me dice, así, pues, ¿y sabes, poesía hebrea? Y dije, no, pues entonces, lo primero que vas a hacer es leerte este manual de poesía hebrea 150 páginas, en castellano, producido por cristiandad, en un hito que ya desapareció, te lo lees. Y cuando la entiendas, me dice, no cuando termines de leerlo, cuando lo entiendas, volvemos a hablar. Si lo tienes que leer siete veces, lo lees siete veces. Yo, lo contento, digo, qué orgulloso, digo, la primera, hasta que entendí lo que era la poesía hebrea. Al final, que yo soy muy terco, la hice, la tesina sobre poesía hebrea, sobre aquellos versos de Eutero y Isaías, de los cantos del siervo. Vale, esto era para decir que el libro de los Salmos es un libro poético, precioso, y que están organizados, pues, como, bueno, están compilados, porque los Salmos andaban circulando, desde época inmemorial, no sabemos cuándo. El libro de los Salmos que tenemos en el Antiguo Testamento es un cúmulo de 150 Salmos, no son 150, son 149, porque hay uno que se repite, que está dos veces en dos sitios distintos. Y tampoco son 149, porque hay uno que está cortado, recortado, dividido en partes, o sea, que es genial no poder conocerlo todo esto y ver cómo está organizado y desorganizado. Y encima dicen que está dividido en cinco partes, como el Pentateuco, porque es la ley litúrgica. Como el Pentateuco es la ley legislativa, pues, el libro de los Salmos es la ley de la liturgia, las normas litúrgicas. Los Salmos están divididos en cinco partes, según los judíos, yo lo clasifico, lo clasificaría en tres partes, que ya hemos hablado de ellas aquí, que son Salmos preexílicos, exílicos y postexílicos, tan simple como eso. ¿Qué Salmos son de antes del exilio, cuáles son del exilio y cuáles de después del exilio? Si alguien recita alguna vez o lee o escucha un Salmo, lo primero que tienen que hacer es fijarse qué alusiones hay en el Salmo, en castellano, qué alusiones hay en el Salmo a la liturgia, al templo, y entonces automáticamente se da cuenta si el Salmo es del antes del exilio, si es del exilio y si es después del exilio. Porque, como ya sabemos, si es de una etapa o de otra o de la otra, las connotaciones son completamente distintas. Y si es del exilio, pues, ¿qué pasa? Pues, que está hablando en Salmo de la liturgia, de qué bonito el rey, la monarquía y el sumo sacerdote y el templo de Jerusalén y patatín, patatán. Si es del exilio el Salmo, pues, está lamentando, diciendo, qué lástima, y claro, y yo, una pena, y estoy mal, y no estoy en mi tierra, y me olvido de Jerusalén y ojalá pudiese si recuerdo el tiempo del templo y si es pos-exílico, lo que ya hemos visto, entonces, está rememorando los dos momentos anteriores, pero sobre todo mirando para el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para no volver a caer en lo que hemos caído, para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo con esos tres aspectos, ¿no? Uno lee el Salmo y dice, ah, pues, ya se puede hacer hasta una introducción que ayude a entenderlo. Además, los Salmos esconden una riqueza musical, yo de música no tengo ni idea, pero me encantaría saber, pues, las descripciones que hace. A veces ni siquiera están reflejadas en los textos litúrgicos, alusiones, por ejemplo, Salmo para coro según la música de las amapolas. Y empieza el Salmo. Eso está en el texto bíblico. ¿Qué es? ¿Todo eso que dice? Claro, está reflejando dónde se utilizaba ese Salmo en la liturgia hebrea en el templo. O en el templo, o en el post-templo, o cuando no había templo. Era un Salmo que se utilizaba para una fiesta determinada del calendario litúrgico judío, que se utilizaba con una música determinada, según las amapolas, que sería una canción muy conocida, como el pescador, en nuestros días, cualquiera, ¿no? No sabemos cuál era porque no ha llegado a nosotros, pero sin duda se refería a una muy conocida. Con unos instrumentos que para no sé, para oboes, para lo que sé, a dos coros, que eso lo dice, ¿no? Incluso a veces no sé quién es el autor del Salmo. No quiere decir que sea histórico, pero puede ser atribuido a fulanito de tal. Y yo digo, oh, mira, ¿quién sería ese plan? Pues alguien que quede ahí. Y yo toca un grado de credibilidad, esos detalles tontos, pero que son muy interesantes para a la hora de ver el Salmo y ya después meternos en el Salmo. Bueno, todo esto lo estoy diciendo por aquí. Seguro que si lo leyes sería más rápido y mejor, pero bueno. Tenemos Salmos en el canón hebreo, en la Biblia hebrea, tenemos otros Salmos que están por ahí mezclados en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, también algunos. Hay otros, muchos, que son más bien himnos, más que Salmos, son himnos o cánticos que hay perdidos por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver algunos, que también hay Salmos en el Nuevo Testamento. Y otros que son apócrifos, que ya los queremos con el Nuevo Testamento. Decía que hay Salmos repetidos, por ejemplo, en el Salmo 18 lo tenemos el mismo en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, este es el capítulo 22, bueno, del 2 al 4, capítulo 22 de Samuel, capítulo 10, o Salmo 18, dice, Yahvé es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca confiaré en él, mi escudo y cuerna de salvación, mi baluarte y mi refugio, salvador mío, de violencia me libras. Invoco a Yahvé, Yahvé es mi roca, mi fortaleza y mi liberador. Dios mío es mi roca, confiaré en él, ella, mi escudo y cuerno de mi salvación, mi baluarte, invoco a Yahvé es el mismo, quedan dos sitios distintos, estos Salmos, literatura poética y dos Samueles, literatura histórica, que nos encontramos por todos lados, los Salmos además tienen géneros, estilos, dentro del género de Salmos, poético, hay tipos de Salmos, tignos, aquí tengo el listado de todos los tignos que hay en el libro de los Salmos, Salmos, de entronización de Dios, de Dios, porque se entroniza a Dios, ¿no? Salmos de Sion, de Sion, Sion es Jerusalén, en realidad es una parte de Jerusalén que es el monte Sion donde se construyó el templo, que originalmente a la ciudad le llamaban Sion, algunos todavía le llaman hoy Sion, a Jerusalén, canto de Sion o canto de peregrinación a Sion, al templo, peregrinación, porque algunos van dando vueltas y van describiendo, vamos cantando al templo y van dando vueltas y bueno, profesión, eso los cristianos lo hacemos con frecuencia, Salmos de acción de gracias, que son muy bonitos, Salmos de súplica colectiva, es decir, toda la comunidad que suplica a Dios, Salmos de súplica individual, personalizada, que uno se dirige directamente a Dios, que estamos viendo todos los que son, Salmos de confianza, Salmos reales, reales de monarcas, dirigidos a reyes o de reyes o sobre reyes, Salmos propiamente litúrgicos, pues para un comienzo de una celebración, de una fiesta en el templo, Salmos penitenciales, que también son muy curiosos y muy interesantes, Salmos sapienciales, sobre la sabiduría y que se preguntan sobre el sentido de la vida, sobre la condición humana, sobre la historia humana, y Salmos alefáticos o alfabéticos, Alef es la primera letra del alfabeto hebreo, Alef, Gimel, Alef o alfabetagamba, es algo alfabéticos, Salmos que comienzan con la letra del alfabeto y terminan con la última letra del alfabeto, como una especie de, se llaman acrósticos, ¿no?, que van un tipo de acróstico, hoy tenemos uno del miserere, perdón, no es lo que lea el libro, pero es que quiero que hagamos un trabajo por eso, salmo 51, o 50, el miserere, sabéis que hay una doble numeración a partir del salmo 9, que es por la división que se hace de ese salmo, unos, en la Biblia hebrea, está, perdón, en la septuaginta, la versión griega de la Biblia, está dividida en dos y en la Biblia hebrea es un único salmo, entonces hay una doble numeración de los salmos a partir de ahí. Aquí tenemos un salmo en el Nuevo Testamento, un salmo, un himno, que es el mismo, que tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, que ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque mis ojos han visto a tu salvadora, que han presentado a tu Dios, y a tu gloria, y a tu gloria. Es un texto griego, pero que tiene toda la estructura y la sonoridad de la... Si esto lo tradujésemos al hebreo, estábamos entre un salmo fantástico, que lo han hecho y por eso lo han identificado como tal. Bueno, vale, cerramos el libro de los salmos, porque es muy bonito para un curso específico. Nos vamos a los otros libros sapienciales, Proverbios. Proverbios, autor y fecha, se atribuye al rey Salomón, el mismo libro de los proverbios se identifica como libro se identifica como que el autor fue el rey Salomón. En realidad no, está atribuido a él, pero no, o sea, Salomón no escribió libros proverbios, no pudo escribir libros proverbios, porque es muy posterior a la época de la monarquía. Recompilación de varios autores, es la autoría que creen los investigadores, de una redacción definitiva en torno al año 300-200 a.C. Redacción definitiva, no quiere decir que se componga o se escriba en esta época, sino que se termina de escribir en esa época. Entonces, ¿a cuándo nos podemos remontar? No se sabe, pero desde luego al año 1000, en la época de la monarquía, no, eso sin duda. Lo que pasa es que intentan situarse en esa época en determinadas ocasiones y entonces parece que no nos permiten nada de retrotraer. Características. Es el libro más antiguo de la literatura sapiencial, el primero. Tiene una colección de dichos, máximas, enseñanzas, tiene forma poética, tiene sentencias breves, este se ha escapado para allá de aquí, y paralelismos, etopeya, que es la descripción de costumbres, y tiene ritmo y la rima facilitan la memorización. Es uno de los elementos muy propios de la liturgia y sobre todo en la antigüedad la poesía era un recurso literario muy bueno para memorizar. Es muy fácil, sabes que tiene una sonorización, que tiene una forma estructurada y entonces se aprende más fácilmente que no un texto en rosa. Siguiente, Job. Autor. El autor recoge un antiguo cuento, según cuentan los especialistas. Desarrolla una reflexión sobre el sufrimiento del justo y el premio de Dios. Todos conozcan la historia de Job. Bueno, ahora digo una cosa. Su redacción es post-exílica. Se situaría entre el 500 y el 450 a.C. Características, diálogos, escenificación dramática, himnos máximas, sátiras, comparaciones, listas, controversias, maldiciones, confesiones, etc. Estilo poético, también rico y variado. Contenido. El tema del libro es el misterio del sufrimiento del justo y el premio del justo. Un paréntesis. A mi Job me cuestiona mucho. Es un libro complejo, muy filosófico, digamos, porque Job es el que debate con Dios, discute con Dios, se enfada con Dios. Es alto Job. La tradición popular ha dicho que Job es un santo y lo identificamos con la paciencia, ¿no? Es más paciencia que el santo Job. Pues ni Job tenía paciencia ni era un santo. Porque, primero, la paciencia, no sé, porque se revela cada vez que tiene oportunidad. O sea, ¿dónde está la paciencia? Y lo de la santidad, digamos, es que a Dios lo pone de vuelta y media. Me parece que la tradición popular no está muy bien porque no se ha leído el libro o no se lo ha leído muy objetivamente, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo lo que importa es Job, Job como salmos, como proverbios, su pregunta es el misterio del sufrimiento, el sentido de la vida, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos sufriendo aquí? Yo quiero ser feliz, que yo quiero pasarlo bien, que yo, pero, ¿por qué? Y mira, estos desgraciados quiénes se lo pasan y qué bien están y ni tienen dolores ni tienen problemas y son unos malvados. Y yo que soy fiel, cumplidor y bueno, ¡hala! Castigos, dolores, enfermedades, sufrimientos y, pero, bueno, ¿de qué va? Entonces, esa es la pregunta por el sentido de la vida, como un lenguaje muy, eso, como muy, un poco enredado, metafórico, conflictivo también, pero, pero, bueno, esa es la impaciencia de Job, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es la que tenemos todos también, o sea, nosotros, si no somos, o si somos herederos de la figura de Job. Eclesiástico, Eclesiástico o Siráfide, o Siráfida, son las dos denominaciones que tiene este libro de la literatura sapiencial, ¿no? Libro de la sabiduría de Jesús, Ben Sira, que es el título hebreo del libro, los judíos le llaman el Ben Sira, Ben Sijo, Sira, Siráfide, hijo de Sira, que no sabemos quién es, de Jesús Ben Sira. Autor, bueno, Eclesiástico, autor y fecha, Eclesiástico es el nombre que le pusieron los, bueno, los primeros cristianos, lo llamaron, al libro del Ben Sira, lo llamaron Eclesiástico, Eclesiástico, como es una iglesia, ¿no? Eclesia. Entonces, claro, los judíos no van a la iglesia, no utilizan la palabra Eclesiástico, lo siguen llamando Ben Sira, su nombre hebreo, significa palabra de Simón Ben Sira, de Simón o Jesús. Escrito alrededor de los años 180-170 a.C. en hebreo, fijaos ya donde estamos, muy cerquita de Jesús. Se supone que el nieto del Siráfida, lo tradujo al griego, que es la versión como ha llegado hasta nosotros. Características, estilo receptivo, combina lo lírico con lo didáctico, influencia de la civilización griega, esta época, la dominación helenista, tras la conquista de Alejandro Magno, pues ya se había instaurado bien, bien, entonces todo es lengua institucional griego, y empieza a escribirse todo en griego, lo cual a los judíos no les gusta nada, a pesar de que la utiliza, porque no les queda más remedio, y eso hace, ha hecho, que después algunos libros, no escritos en hebreo, sino en griego, sean cuestionados por los mismos judíos, cuestionados, quiero decir, no considerados sagrados. Contenido, cómo tener una conducta moral y correcta, en las diversas circunstancias, de la vida personal, familiar y social. Elogio de la sabiduría, el eclesiástico es, uno de los que elogia tanto la sabiduría, la sabiduría, el conocimiento que decíamos antes. Eclesiastés, muy parecido, eclesiástico, eclesiastés, a veces se confunden. Igual que el otro es el Benzira, este es el Kogélet, Kogélet es el nombre hebreo, y el griego es Eclesiastés, que lo tenemos. Eclesiastés es la traducción de Kogélet, ¿y qué es Kogélet? Predicador, maestro, director de asamblea, que es como se le llama el libro. Autor anónimo, ¿y quién es el Kogélet? Lo sabemos. Sabemos que vivía entre el 300 y el 200, suponemos, que vivía en esa época por el contenido del texto. Utiliza una reflexión coloquial y la filosofía sobre la vida, estamos en pleno corazón de la literatura saciencial. Lo que os decía antes, ahora todo esto se está desarrollando en estos libros. Y el último, bueno, el penúltimo, el libro de la sabiduría. Este sería como el abanderado de toda la colección de libros sacienciales, ¿no? Bueno, depende de dónde se mire. Autor y fecha. Se cree que se atribuye a Salomón, tampoco lo escribió Salomón. Se atribuye a Salomón para darle categoría, autoridad. Es anónimo el libro de la sabiduría. Se supone que el autor era un judío piadoso de lengua griega, con alrededor muy buen conocedor de las tradiciones y de las escrituras. Escribió en griego hacia la mitad del primer siglo antes de Cristo. Ya estamos a las puertas del Nuevo Testamento. Y esto es muy, muy bonito. Es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento. El último libro de la sabiduría. Tiene influjo de la literatura griega, multiplicación de sinónimos, reducida a adjetivación, aliteración de rimas, juegos de palabras y construcciones muy elaboradas. Tiene o abre un género nuevo. Un género nuevo. Bueno, aquí no creo que lo veamos, pero es el nacimiento de la literatura migrásica, que es la de los comentarios en profundidad, detenidos, desarrollados, de la ley, de la sagrada arquitectura, de los textos sagrados, de los migrases, que son con alusiones o referencias permanentes al Antiguo Testamento. Es decir, aparte de comentar el Antiguo Testamento, alude al Antiguo Testamento con referencias. Curiosamente, es un libro del Antiguo Testamento que alude a otros libros del Antiguo Testamento, lo cual es muy frecuente. Cada uno va a su bola y el mundo os punta, pero este no es de... Lo cual quiere decir que ya existían los libros del Antiguo Testamento, muchos, la mayoría. Estamos hablando del último. Relación entre sabiduría y justicia es uno de sus temas centrales. Excelencia de la sabiduría y la sabiduría en la historia de su pueblo. El tema central, la sabiduría, lo que da nombre al libro. Y el último, lo he dejado para el final, el Cantar de los Cantares. Este es un lío. El Cantar de los Cantares es un lío para todo el mundo porque no hay quien lo clasifique. Lo han metido entre los libros de la sabiduría, los afidenciales, porque nosotros no tenemos esa clasificación de escritos en el cajón de sacer donde metemos lo que no sabemos dónde meterlo. Y los cristianos lo hemos puesto entre los sapienciales porque como es poético y todo eso, por eso hablo de sapienciales y poéticos. Pero, porque sea poético no quiere decir que sea sapiencial. Y este es uno de los casos. ¿Qué es el Cantar de los Cantares? El... Sí, Hashirrim. El cantar, el nombre del libro es Cantar de Salomón o Cantar de los Cantares de Salomón. Fijaos en esta reiteración, Cantar de los Cantares, llama mucho la atención. Los cubíos, como dijimos el primero o segundo día, tienen un vocabulario muy reducido porque el hebreo es una lengua pobre y entonces con una palabra dicen muchas cosas. ¿Vos acordáis? Lo que puse aquí, que se pone siempre, es para decir casa, piso, apartamento, hotel, residencia, alojamiento, det. No tienen más. De leje, de faje, de casa. No hay más palabras. Comuna, dicen, y no pueden precisar o matizar porque no tienen más palabras. Pueden decir gran casa o pequeña casa, pero nada más. La única forma, la forma que tiene el mundo hebreo de enfatizar algo, de darle solemnidad a algo, es repetirlo. Es decir, algo muy importante, muy relacionado con Dios, muy cercano a Dios, que es santo. Pero muy cerca de Dios, santo, santo, santo. ¿A qué suena eso? Santo, santo, santo es el Señor. ¿Y por qué tres veces? Pues porque no pueden decir santísimo, porque no tienen la palabra santísimo. Entonces, ¿qué hace? Por repetir una palabra, muchas veces, y entonces ya le dan cada vez más solemnidad cuantas más veces lo dicen. Entonces, santo, santo, santo es el Señor. Pues esto pasa lo mismo. Cantar de los cantares es el cantar por excelencia. Como no pueden decir el cantar mayor, bueno, pueden decir el gran cantar, pero el cantar, pues, pues, utiliza la repetición, el cantar de los cantares. Autor, según el libro, se atribuye, se identifica, se remite a Salomón otra vez. Se tenía una armonía persecutoria con Salomón, porque ha pasado la historia como si fuese el gran redactor de textos bíblicos. Y el pobre Salomón, bastante temía al pobre con los conflictos internos que tenían su regalo, que eran de cuidado. No, no, Salomón no. Ni David tocaba o fue compositor de... no sé siquiera se sabía la música, ni Salomón era el gran compositor. Lo que pasa es que es por redactor. Se le atribuyen por cuestión de autoridad. Es que si Salomón es del siglo XV a.C., la redacción del cantar de los cantares se sitúa en el siglo IV a.C., no hay posibilidad de vincular una con la otra, ¿no? Entonces, no es decir que es que a Salomón se le ocurrió, quedó por ahí y después en el siglo IV lo recompone, lo raze, y no, no hay ningún indicio que lo remita a la época de la monografía. No. Yo no estoy diciendo con eso que no sea de Salomón. Simplemente digo que nadie va a encontrar una relación con Salomón para si torno a nuestra época. Simplemente, a los autores o autores o redactores finales se les ha ocurrido decir Salomón o cantar de los cantares de Salomón. Porque quedaba muy bien. Y además le otorgaba una credibilidad espectacular al texto cuando Salomón ya no existía. Y cuando Salomón se recordaba en la época possexílica como el modelo de lo que fue el esplendor de Israel. ¿Os acordáis cuando estaba el templo? La monarquía es el espectacular grandísimo del templo de Salomón que bien vivían nuestros antepasados. Fue la época de gloria del pueblo de Israel. Entonces, constantemente se remite a esa época de la monarquía cuando ya no hay monarquía y se echa de menos. Porque siempre nos acordamos de nos damos cuenta de las careces cuando ya no las tenemos. Cuando las tenemos no las valoramos. Bueno, este libro por eso le pongo un capítulo que es la canonicidad del canon ya sabéis lo que es el canon ya lo hemos visto aquí fue cuestionado hasta el último momento que es que por el contenido y por esto que sea palabra de Dios para los judíos sonaba chifriaba. Pero al final en Yamnia que es en torno del año 100 después de Cristo por cuestión de como nos pasó a los católicos a la iglesia con la reforma protestante que es cuando Trento fija el canon católico pero porque hubo una reforma si no yo no sé si tendríamos canon fijado todavía a día de hoy. Entonces siempre sucede eso cuando uno se ve obligado porque alguien está amenazando ¿quién se amenazaba aquí? Los cristianos que eran judíos y utilizaban la Biblia Hebrea. En el año 100 todavía no estaba configurado todavía el Nuevo Testamento como ahí llega hasta nosotros circulaban dichos de Jesús y todo eso. Pero ¿qué libro tenía como sagrado los primeros cristianos? Pues la Biblia Hebrea. ¿Y qué Biblia Hebrea tenían? Pues la que ellos consideraban que era el Antiguo Testamento y todas esas cosas que decimos hoy todos esos libros entre los que se incluía el Cantar de los Cantares y otros entonces los judíos se reunieron en una especie de concilio en torno al año 90 y tantos casi 100 del siglo I se reunieron en Yamnia un pueblecito y dijeron bueno vamos aquí porque los cristianos nos están mareando nos están calentando la cabeza y están diciendo que ella es su Biblia y tal y es la nuestra pero vamos a decir la nuestra es esto lo vamos a institucionalizar y lo canonizan y al fin entra en ese momento el Cantar de los Cantares en el canon del Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea porque en el de el canon cristiano está desde el siempre los cristianos no habían tenido ningún problema en meter al Cantar de los Cantares entre los libros de la Biblia Hebrea que empezaba a ser el Antiguo Testamento Temas el conflicto el tema poema de amor conyugal Salomón y la Sulamita obligados a separarse que se buscan con desesperación declaman su amor de una forma poética se reúnen y vuelven a separarse con la esperanza de volver a estar juntos para siempre bueno entonces dice uno pues muy bien esto parece una novela de amor y de intriga de amor que tampoco dice no está la palabra de Dios aquí pues en el amor yo creo que los primeros cristianos en eso ahí supongo que tendrá que ver algo la inspiración pero no tuvieron ningún problema una novelita poética que capaz leída en el vero suena muy bien pequeñita que habla del amor y los esponsales y con una simbología de lo que pues ya está el mensaje el amor y punto entre las personas o el ser humano y el hombre y la mujer y ya está y no tuvieron problema los judíos sí tenían más problemas porque decían pero bueno el terror ¿cómo? ¿qué tiene con Dios? no le vean no le vean bueno alguna pregunta sobre todo que hemos visto si no pasamos a un texto claro los salmos se utilizaban en la liturgia en tiempos de Jesús es decir eso que leemos que iban a la sinagoga que había celebraciones litúrgicas que ya se rezaban los salmos sí, sí, sí absolutamente sin duda alguna te digo que sí no, no y eso no es no lo cuestiona nadie porque yo recuerdo un curso en el bíblico que era se titulaba liturgia hebrea en tiempos de Jesús que a mí ese curso me marcó porque me pareció fantástico que era recuperar la liturgia las oraciones de la liturgia en el templo en el segundo templo y claro la base era salmos eran todos salmos y determinados salmos algunos se cuestiona que fuese pero básicamente eran salmos salmos de los que tenemos en el libro de los salmos y otros himnos que andan perdidos por ahí por el antiguo testamento y algunos apócritos también estaban en la liturgia que se han encontrado en por ejemplo los manuscritos del más muerto que hablaremos el próximo día hay salmos del templo de la época de Jesús de la época de dominación romana pero los salmos estaban en la liturgia en tiempos de Jesús en el templo al orden del día la fiesta de Sukkot de los tabernáculos tenía sus salmos y ahora se están localizados cantos de peregrinación el día de para la pascua para la celebración de la pascua había los salmos pascuales que están también identificados y que se forman parte de la liturgia de las celebraciones de la pascua si están ya no están muy estudiados ya venga pues tenéis delante una hoja una fotocopia de un texto uy de un texto que os he pasado si sobra alguna me las también a mí porque es que esto me lo lea y a ver que es cerca me dejo la mano porque como ya hicimos la otra vez a estas alturas de nuestro curso ya tenemos elementos para ir viendo cómo se ve la Biblia que es nuestra con un poco de conocimiento y sabiduría y la podemos situar y os he buscado para hoy un texto que está al final del libro de los proverarios es el final el último capítulo capítulo 31 y los últimos versos porque es un poema del 10 al 31 es un texto a mí me parece que es fabuloso maravilloso que yo no sé si se podría escribir algo mejor lo utilizó Fray Luis de León lo versificó Fray Luis de León lo utilizó como inspiración en la perfecta ama de casa creo que se titula el poema de Fray Luis de León se basó en este capítulo del libro de los proverbios lo voy a leer y después de leerlo todo de seguido lo vamos a ir viendo verso a verso ahora ya no digo versículos son versículos los versos aquí son versículos casualmente a veces no pero en este caso el verso coincide con el versículo lo voy a leer todo para que ya nos situemos en el contexto del texto y en el texto en general y después vamos a ir verso a verso viendo qué dice y por qué lo dice y os voy a os conmino a que al final me descubráis el misterio de este poema y la pregunta es ¿quién es esta mujer? tenemos que descubrir aquí de quién está hablando el autor de este poema le daremos una matrícula de honor a quien lo descubra pero tenéis que intentar decirlo al final por eso atención mucha atención leo empezamos en el 10 bueno veis que a la izquierda hay tres versos el 21 22 y 24 que en la fotografía se me han cambiado se me han corrido para un lado no tienen por qué estar así están en línea se han escapado bueno empieza 10 alef que es alef la primera letra del alfabeto hebreo ahí tenemos todo el alfabeto hebreo las 22 22 letras eso es el alfabeto hebreo eso es el A B C D E tal cual ¿qué quiere decir esto? ¿por qué está esto aquí? porque cada uno de los versos comienza con una letra la correspondiente del alfabeto hebreo es decir verso 10 empieza por A verso 11 empieza por B verso 12 tercero empieza por G que es la tercera letra del alfabeto hebreo GIMEN en verso 13 o el cuarto verso se busca la letra de D la letra de dale y así sucesivamente es decir que es un verso que es un poema perfecto que no está estropeado ni lo han cortado ni lo han cortado todo es un verso un poema alefático de los que comentaba o alfabético con forma acróstica que comienza cada verso con la letra o palabra en este caso es letra correspondiente lo leemos una mujer mujer completa quien la encontrará es mucho más valiosa que las perlas en ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho le produce el bien no el mal todos los días de su vida se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes es como nave de mercader que de lejos trae su provisión se levanta cuando aún es de noche da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre hace cálculos sobre un campo y lo compra con el fruto de sus manos planta una viña se ciñe con fuerza sus lomos y digoriza sus brazos siente que va bien su trabajo no se apaga por la noche su lámpara echa mano a la rueca sus palmas toman el uso alarga su palma al desvalido y tiende las manos al pobre no teme por su casa la nieve pues todos los suyos tienen vestido doble para así se hace mantos y su vestido es de lino y púrpura su marido es considerado en las puertas cuando se sienta con los ancianos del país hace túnicas de lino y las vende entrega al comerciante ceñidores se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana abre su boca con sabiduría lección de amor a él en su lengua está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad se levantan sus hijos y la llaman dichosa su marido y hace él su elogio muchas mujeres hicieron proezas pero tú las superas todas engañosa es la gracia van a la hermosura la mujer que teme a Yahvé esa será alabada dadle el fruto de sus manos y que en las puertas le alaben sus obras esto es fantástico a ver a ver dónde está esta mujer quién es pero todo lo que hace vamos a verlo ahora línea a línea verso a verso empieza el autor diciendo una mujer completa quién la encontrará esta es la pregunta sapiencial la búsqueda de la perfección es un modelo de pregunta por el sentido de la vida por el ser por el alcanzar un objetivo lo ideal quién la encontrará una mujer completa es una mujer completa es que las mujeres son incompletas se preguntaba esto qué quiere decir ahí vendrían las feministas a ver qué pasa aquí esto lo tuvo que escribir un hombre ¿sí? ¿por qué? bueno quién la encontrará esa mujer la completa es mucho más valiosa que las perlas las perlas son muy valiosas se supone vamos que serán muy valiosas ¿no? las perlas las perlas de como Majorica son muy valiosas sí claro y muy difíciles de encontrar sobre todo eso las buenas las auténticas bueno pues esta mujer es mucho más valiosa que las perlas dos en ella en esta mujer confía el corazón de su marido y no será sin provecho fijaos en esta mujer en la mujer confía el corazón de su marido corazón el corazón cada vez que en la biblia hebrea aparece corazón que aparece con relativa frecuencia es una alusión no tanto al corazón físico, médico, material que tenemos en el cuerpo sino a a todo el conocimiento y a todo el ser la esencia del ser el corazón y en la época en la que se escribe esto está surgiendo un grupo que son los corazonistas los del corazón los del ¿sabéis cómo se dice corazón en hebreo? leva los levitas que son los del corazón los del sagrado corazón los levitas ahí tenemos el corazón el punto es como la mente del corazón no es tanto la cabeza el cerebro sino la esencia de la riqueza del ser humano en este caso el marido es el corazón pues en ella en esta mujer confía el corazón de su marido pero ¿cómo, cómo, cómo? el marido confía pone todo su ser al revés porque ojo estamos en un momento en un tiempo en una tradición en una cultura en donde en donde estamos ante un patriarcalismo evidente el varón es el que controla y la mujer es la que cuida la casa a los niños y punto y nadie cuestiona eso en absoluto no, no esto no tiene ninguna es absolutamente indiscutible en la biblia que nos guste o no es otra cosa pero es así es que no es que sea la biblia es que la tradición y la cultura hebrea del momento punto hoy lo harían de otra forma o escribían de otra forma supongo o no yo que sé pero ahí está y quien ya confía al corazón de su marido o sea aquí no hay machismo o patriarcalismo es al revés la mujer digamos que es la que si ya hemos visto lo que viene a continuación la que hace y deshace a su otojo la que manda y dice y termina el verso y no será sin provecho o sea confía en la mujer en esta mujer y no será sin provecho o sea que la confianza produce permanentes beneficios el depositar la confianza del varón en la mujer tercero doce le produce el bien no el mal todos los días de su vida le produce quien a quien o a quien la mujer la confianza del varón en la mujer la mujer al varón le produce el bien no el mal y no en una ocasión todos los días de su vida es permanente o sea que vamos un chollo una joya a ver es una característica trece vamos con la descripción de la mujer iniciamos la descripción se busca lana y lino y lo trabajan con manos diligentes la mujer busca lana y lino lana y lino la lana y el lino para qué sirve para hacer documentales ropa vestidos ropajes busca lana y lino y lo trabaja con manos dirigentes lo trabaja la mujer trabaja con qué trabaja con las manos y qué trabaja la lana y el lino para qué para hacer ropa o sea que la mujer está costurera que con sus manos teje o cose o como se dice así sigue es como nave de mercader que de lejos trae su provisión es como nave de mercader que de lejos trae su provisión y como es la nave del mercader que de lejos trae su provisión pues pues el comercio que es la nave del mercader el mercader es el comerciante y la nave pues el que él trae y lleva el traslado y el traslado grande a gran escala en marco nave en barcaza no es el comercio de carrito y de ir por los caminos grandes comercios grandes empresas de mercancías es como nave de mercader que de lejos trae su provisión que hace la compra pero gran escala pensada bien pensada calculada y a gran distancia sólida una compra o compras o negocios o comercios sólidos y grandes se levanta aún la mujer se levanta cuando aún es de noche y da de comer a sus domésticos y órdenes a sus servidores esto tiene dos partes todos los versos tienen dos partes el díptico y el no el la prótasis y la poda la prótasis la prótasis y apodosis bueno todos tienen en el hebreo se ve claramente la parte A y la parte B de cada uno de los versos se levanta cuando aún es de noche da de comer a sus domésticos y órdenes a sus servidores primero se levanta cuando aún es de noche madruga todavía no sale el fol y ya está trabajando está haciendo algo da de comer a sus domésticos ¿quiénes eran los domésticos? a los que les da de comer ¿eh? no, porque vienen después tampoco son los animales los domésticos son los animales domésticos sí, pues que tendrían no sé qué ahora has ganado o de esas da de comer a sus domésticos es que la traducción doméstica suena un poco mal no recuerdo cómo salía esta traducción da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre aquí viene la servidumbre que son que esta mujer madruga para trabajar para dar de comer a los animales y sobre todo órdenes bueno, sobre todo también órdenes a la gente que trabaja para ella o para su casa o para su familia que tenía servicio con lo cual no estamos hablando de una mujer yo que sé pobre o no no, no aquí aquí va como nave de mercader es decir las compras son fuertes tiene servicio tiene servidumbre vamos descubriendo ya aquí puede ser hace cálculos sobre un campo y lo compra con el fruto de sus manos planta una viña fijaos primera parte hace cálculos con un campo sobre un campo y lo compra o sea que encima prevé y de repente ve se vende me interesa lo compra y no lo consulta con el marido porque aquí no lo dice es decir que tiene una visión de futuro una proyección una intuición muy buena y desarrollada hace cálculos es decir que sabe sumar restar calcula sobre un campo y si ve que le sale rentable lo compra si va a sacar beneficio sigue con el fruto de sus manos planta una viña ahora a ver con el fruto fruto de sus manos con su trabajo con las manos planta una viña o sea que encima trabaja el campo también planta una viña el símbolo de la viña es fantástico pero me interesa más el de las manos porque es la segunda vez que aparece manos aparecía en el verso 13 que dice se busca lana y vino y lo trabaja con manos diligentes las manos serán diligentes manos manos ahora con el fruto de sus manos otra vez planta una viña 17 se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos se ciñe con fuerza o sea que estaba cuadrada que tenía lomos fuertes y vigoriza sus brazos que era acostumbrada a trabajar parece 18 siente que va bien su trabajo no se apaga por la noche su lámpara siente que va bien su trabajo es decir que está controlando tiene capacidad para decir si las cosas van bien van mal si algo falla si algo hay que corregir no se apaga por la noche su lámpara realmente me entiende a cualquier momento se despierta ve que es lo que hay lo que falta lo que es necesario lo de la luz encendida en el judaísmo es una simbología litúrgica espectacular la menoral candelabro las luces las fiestas de la luz bajan un caito echa mano a la rueca sus palmas toman el uso 19 ojo echa mano a la rueca la rueca es eso para conocer pero aparece mano tercera vez que aparece mano echa mano a la rueca y sus palmas que son las palmas las manos otra vez cuarta vez que aparece la imagen de las manos y sus manos toman el uso la rueca y el uso sigue trabajando la mujer 20 alarga su palma al desvalido otra vez con la palma con las manos quinta vez que aparecen las manos alarga su mano al desvalido que es alargar la mano esto que estoy haciendo yo con la mano dar dar alargar la mano al desvalido es dar a los pobres y tiende sus manos al pobre otra vez con las manos sexta vez que aparece mano y tiende sus manos al pobre alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre es prácticamente lo mismo Está reflejando la generosidad de esta mujer, que vamos, que lo gorda, lo tiene todo. 21. No teme por su casa a la nieve. Pues todos los suyos tienen vestido doble. Tiene que ver una cosa con otra. Primera parte. No teme, no tiene temor, no le preocupa su casa cuando haya nieve. ¿Qué puede querer decir esto? No se preocupa, porque no pasa un frío. Ahí está, claro. ¿Qué problema hay? ¿Qué nieve? Pues qué nieve. ¿Qué llueva? ¿Qué llueva? ¿Qué graniza? No, qué graniza. Porque normalmente las casas eran techadas en el tipo de Jesús. Hay referencias evangélicas a, como es, a ramas y cosas así. Así se techaba. Vamos por cuestión de movimiento del aire y de lugares muy cálidos. Pues, cubrirse, protegerse del sol y ya. Pero que entre el aire, sobre todo cuando se va el sol. Las casas eran, salvo algunas casas de más ricos que tenían ya otras condiciones y tenían tejados. Entonces, cuando nevaba, sobre una casa de ramas, de contecha, tejada con ramas, pues la nieve se lo cargaba y se caía todas las ramas al suelo y se estropeaba. Pero en las casas sólidas, fuertes y ricas, no. La nieve caía y quedaba en el tejado y ya se arretiría y se iría. Y dice, pues los suyos, todos los suyos tienen vestido doble. Los suyos tienen vestido doble. ¿Quiénes son los suyos? Su gente, su familia. ¿Tienen vestido doble? O sea, que tienen dos. Que no era frecuente tener dos vestidos. Nosotros ya tenemos 50. Pero tenían uno y punto. Y no tenían más. Yo no sé cómo se arreglarán, pero qué rollo. Para sí se hacen mantos. Y su vestido es de lino y púrgura. Para sí, para ella también, además de hacerlo para los demás, se hacen mantos. ¿Mantos? ¿Mantos? Sí, mantos. El manto es la capa o lo que sea que se pone en una vestimenta destacada, muy destacada. El manto real, el manto sacerdotal, el manto que se yo, lo que sea. Y su vestido es de lino y púrgura. Uf, su vestido es de lino, que da una tela muy cotizada. Y púrgura. Uh, uh, púrgura, púrgura. ¿Cómo es un vestido de lino y púrgura? ¿Cómo será? No lo he imaginado. Vamos, un vestido que no es cualquier vestido. Y no es de los pobres ni de los anormalichos de andar por la calle. No, no, aquí hay algo. 22, para sí se hace manto. No, 23. Su marido es considerado en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos del país. Como hacía más del marido. Su marido es considerado en las puertas. ¿En las puertas? ¿En qué puertas? En las puertas de la ciudad. Las ciudades tenían puertas, estaban amuralladas. Estamos situados en Jerusalén, que el país estaba con puertas. Y en las puertas, en las plazas de las puertas, las puertas de las plazas, en las puertas de la muralla, se situaban, estaban los ancianos. Los sabios, de los cuales hemos hablado. La gente importante. Luego somos sacerdotes. Y los sacerdotes, por ejemplo, iban allí a hablar, a discutir. Porque hay muchos pueblos en muchas ocasiones se hacen, ¿no? Que estaban en las plazas de los pueblos, en las puertas de las ciudades. Su marido es considerado, es decir, es reconocido, era popularmente reconocido. Tenía autoridad social. Cuando se sienta con los ancianos del país. Ah, que se sienta con los ancianos quiere decir que no era de los ancianos. ¿Quién será? 24. Hace túnicas de lino y las vende. Entrega al comerciante ceñidores. Hace túnicas, también. Mantro, túnicas, lana, lino. Y las vende. O sea, hace negocio también, compra, venta. Mueve, hay movida aquí. Entrega al comerciante ceñidores. Ceñidores son cinturones, ¿no? ¿De qué usaba cinturones? Lleva una túnica. Cinturones. En el templo son cinturones. Ceñidores. Para las túnicas litúrgicas y para... 25. Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. ¿Qué bonito esto? Se viste de fuerza y dignidad. ¿Sabes? Que adelante. Con firmeza, con solidez. Y se ríe del día de mañana. No le preocupa. Como a la gente normalmente le preocupa. Hoy ya he comido. Mañana tendré para comer. Ya veremos. Dios dirá. Ya veremos, ¿no? La gran mayoría. A esta no le preocupa la mañana. Tiene la despensa asegurada. 26. Abre su boca con sabiduría. Lección de amor ahí en su lengua. Fijaos. Abre su boca con sabiduría. Habla. Abre su boca. Habla. Con sabiduría. Sabe. Como hemos visto hoy. Aquí aparece por primera vez, de forma explícita, la palabra sabiduría. Lección de amor ahí en su lengua. O sea, no solo sabe y habla bien, sino que encima habla con amor. Con palabras de amor. Lección de amor ahí en su lengua. Lengua es la boca a veces que habla. 27. Está teniendo la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. La primera parte está preocupada por la casa. Y segunda, no come pan de ociosidad. Vamos, que no hace las cosas a lo loco. Sino que las cosas las hace porque las tiene que hacer y porque con conocimiento y causa. 28. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Su marido y hace su elogio. Pero los hijos se levantan y la llaman dichosa. Pero bueno, no, 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 no. Faltaría, no, no. Con todo lo que hace, lo hace todo. Y bien, es claro que la llaman dichosa. ¡Dichosa! ¿Os acordáis de Lucas, no? Ojo, eh. ¿Dónde estamos? Se levantan sus hijos y la... Sus hijos. Hijos. La llaman dichosa. Y su marido, no le llama dichosa, según el poema. Le hace su elogio. ¿Qué es hacer un elogio? Alabar. Hacer, no decir. Alabar. Claro. Es una alabanza especial. Como para no hacerlo, vamos, Darío. Bueno, para darle la bofetada si no lo hace. Con todo lo que tiene en casa. Con esta mujer. Y 29. 29 que son consignos de admiración. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas todas. Esto es una llamada de atención de alguien. Puede ser en boca del marido, del autor del verso, de la recitación o proclamación del poema. Muchas mujeres hicieron proezas, claro. En toda la tradición hebrea. Muchas. A lo largo de la historia, reflejadas en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Aparecen mujeres fantásticas, ¿no? Que forman parte de la tradición bíblica. Pero tú las superas a todas. Ninguna ha llegado a esta mujer, ¿no? ¿Quién será esta mujer? Y termina con estos dos versos finales. El autor ya no describe a la mujer. O sea, como va de forma directa, como ahora forma indirecta. Engañosa es la gracia. Esto es pura sabiduría. Engañosa es la gracia. Van a la hermosura. Sea fea, aunque sea fea esta mujer, es una maravilla, una preciosidad. La mujer que teme, teme el temor de Dios, a Yahweh, a Dios, esa será alabada. Y el último verso. Dale del fruto de sus manos, otra vez aparece la palabra manos, y que en la puerta le alaben sus obras, en las puertas, en las puertas de la ciudad. Y los que están allí, los ancianos, tienen que alabar a esta mujer. ¿Quién es esta mujer? A mí me han salido tres ideas, pero bueno, al final me decanto por Jerusalén. Es decir, yo me salí al pueblo de Israel o al templo, por varias ideas de que viniera aquí. Y te explico, si quieres, aunque esté equivocado. Bueno, ya confío en su marido, creo que es Dios. Es como una hermosa mujer, es el comercio de Israel. La dana y el vino que traen de Egipto, que traen del norte, que lo trabajan en Israel. La noche de su lámpara, lo que has dicho, la lámpara en la ventana, la típica tradición del pueblo de Jerusalén. Alarga su mano el desvalido, pues es la institución de la limosna en el pueblo israelita, a través del templo. ¿Te has estudiado Biblia? ¿Que si has estudiado Biblia? No, yo he estudiado por aquí Historia. Te ha estropeado la clase. Sigue, sigue. Abre su boca con sabiduría, lección de amor, ahí en su lengua. No come pan con necesidad, porque come pan ácimo, que no se deja reposar. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, temeloso de Dios. Aquí ya me he dejado. ¡Cao! No lo sé, pero al final es uno de esos tres. Me quedo con los tres. El pueblo de Israel, que es la referencia del templo, o de Jerusalén. Sí, bueno, el pueblo no tanto, pero sí los otros dos es la liturgia del templo. La vida de fe, la experiencia. Además, simbolizado una... Ya no pregunto más porque ya está. Pensaba que no iba a dar la vida. Igual, a mí me llena de orgullo, ¿eh? Pues estos días, a la primera salida. ¡Qué bien! Pero que, sí, sí, es esto. Esto es un poema litúrgico, todo. Perdonadme dos minutos más, es que ahora lo vamos a ver según esta clave. Es toda la liturgia del templo en torno a la fe, a la religión judía de este momento. A la piedad, el temor de Dios, todo está aquí, todo está machacado. La mujer completa, la fe completa, la liturgia completa, la vida religiosa completa, ¿quién la encontrará? ¿Quién alcanzará? ¿Quién será santo? Es la santidad, ¿no? Es mucho más valioso que cualquier cosa del mundo. Las perlas y que nada. Entonces, lo que queda, lo que trasciende al más allá. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho, pero algún modo va a confiar. Es que ahí está la esencia de la confianza, ¿no? De uno hacia Dios, hacia la fe, hacia... Le produce el bien, no es mal, todos los días de su vida, pero todos los días y más de su vida después de su vida. Es que, fijaos cómo cambia la lectura con una clave de interpretación. Lo estáis viendo, ya no es buscar qué, sino ya sabemos qué y por qué. Se busca lana y lino, son términos litúrgicos. O sea, de indumentaria, la rana y lino, es de la liturgia, de las vestimentas sacramentales, ¿no? Como decimos nosotros. Lo trabaja con unos dirigentes, que quede bien, lo cose, lo borra, lo que sea. Es como una ave de mercader que de lejos trae su provisión. Claro, todo gira hacia el templo. El templo era un gran comercio, un mercader, un mercadeo, que es lo que Jesús ahí se enfada con esto, porque ha convertido aquí en un negocio espectacular. Se levanta cuando aún es de noche y da a comer a sus domésticos. Las ofrendas que había en el templo de Jesús, eran animales. Eran que se preparaban para ser sacrificados en la liturgia. Y órdenes a su servidumbre. Todavía una cantidad de servidumbre en torno al templo que se organizaba. Pero antes de que saliese el sol, ¿no? Hace cálculos en un campo y lo compra. Es decir, que abrirse, expandirse, crear. Ahora el templo, mañana otro templo, no sé dónde. Expandir la liturgia o la religión o la fe. Con el fruto de sus manos planta una viña. Os dije, la simbología de la viña, que eso es muy evangélico, además. Se fiñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. El templo, el templo era fuerte, sólido, lomos, columna, columna salomónica. Los brazos son las columnas. Siente que va bien su trabajo y no se apaga la lámpara de noche. ¿Cómo se va a apagar? Si el templo tenía siempre la luz encendida. Que los cristianos lo hemos llegado a la liturgia. Donde tenemos el Santísimo ahí puesto, tenemos siempre una velita encendida para decir que está ahí el Santísimo. Y si no, la apagamos. El templo está permanente. El candelabro ahí puesto con las luces encendidas. De noche también. No se apaga por la noche su lámpara. Echa mano la rueca y sus palmas toman el uso para trabajar, para confeccionar ornamentos, manteles, sagrados, litú, esto, que eso digo, como es, mantos, esto, uy. Cortinas para el templo, todo lo que sea de tela. Alarga su palma al desvalido y tiende las manos al pobre. La otra visión, la otra parte de la liturgia. Es decir, siempre están los pobres en torno al templo porque les están ayudando con lo que dice el templo. No teme por su casa la nieve. Claro, todo el mundo tenía las casas con tejado, excepto el templo, que ya podía nevar y claro que fue, que no, que el templo era sólido, era fuerte. Ahí está la casa. Los suyos tienen vestido doble. Claro, el vestido normal del sacerdote o sumo sacerdote o quien fuese, o el litúrgico del templo, o músico, pero además tenían la indumentaria litúrgica. La otra para las ceremonias. Para así hace mantos y su vestido es de lino y púrpura. Los mantos, la capa del sumo sacerdote y todo eso para la fe. Y su vestido, que no es para el cura de turno, es para la liturgia. El cura no sale a la calle con mantos. Su vestido es de lino y púrpura. Aquí está la clara descripción gráfica. Lino y púrpura, la indumentaria sacerdotal del templo. Su marido es considerado en las puertas. ¿Quién es su marido? Su marido es el sumo sacerdote, que es el que está representado... Vamos, es la imagen de la... Pues también en el cristianismo lo tenemos, ¿no? A través de la castidad uno se casa con Dios. O de una opción que hace, o de un voto, una consagración. Es un tipo de amor... Yo no sé cómo describirlo, pero es otra dimensión distinta. Pues aquí lo tenemos. Su marido, el marido, ¿quién es? El sumo sacerdote, es considerado con los ancianos del país. Claro que el sumo sacerdote estaba con los ancianos porque era un sabio más en la puerta de la ciudad. Y ahí hablaban de todo esto. Claro, el marido no está cosiendo, no está trabajando. Está en lo que tiene que estar. Hace túnicas de lino y las vende. Entrega al comerciante ceñidor. Es decir, que había el negocio propio... Bueno, negocio por llamarlo de alguna forma. Es decir, el mercadeo que tiene que haber para... Oye, hazme un mes y te lo compro. Un ornamento litúrgico y te lo compro. O no lo va a comprar. Me lo va a dar gratis. Tengo que pagarlo, ¿no? Se viste de fuerza y dignidad. Y se ríe del día de mañana. Esto es precioso al final. Porque, fíjate, se viste de fuerza y dignidad. Vale, pero se ríe del día de mañana. Esto es una de las primeras proyecciones al más allá. El mañana no es mañana. Sino el mañana indefinido. Es decir, que esto no tiene fin. Que no se acaba con la muerte. Que es una imagen... Se ríe del día de mañana. ¿Qué me preocupa si como mañana o no? ¿Qué me preocupa si el mañana está por encima de todo eso? Que es uno de los primeros anuncios de vida eterna, ¿no? Abre su boca con sabiduría. ¿Qué se dice en el templo? La sabiduría, la ley. Se habla de las sagradas escrituras. Es la sabiduría. Es hablar con la boca. Lección de amor hay en su lengua. Es decir, la palabra de Dios. Todo esto es lo que se habla en... Se supone que se habla en el templo, ¿no? Está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Vamos, que no están despistadas, ni haciendo otra historia, ni están a lo que están a la liturgia o lo que sea. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. ¿Quiénes son sus hijos? Todo el pueblo de Israel. Todos los fieles que van al templo. Esos son los hijos. Y la llaman dichosa. Y su marido le hace su elogio. El sumo sacerdote, ¿qué hace? Elogiar, alabar a la fe, a su costumbre, a su liturgia, a su tradición, a su creencia, a lo que sea. Hace reverencias, genuflexiones, todo. Esos son los elogios y las alabanzas. Muchas mujeres hicieron por eso. Pero tú las superas todas. Claro, esto no es una mujer. No estamos hablando de ni una mujer de carne y hueso, ni de ningún hombre de carne y hueso. Esto es la fe. Con cara o cuerpo de mujer. Engañosa es la gracia. Claro que van a la hermosura, pero que no se trata. De que si es guapa o no es guapa. Que eso no se mide con esos parámetros que tenemos. La mujer que teme a Yahweh, aquí está el temor de Dios, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y que en la puerta laven sus obras. ¿Os ha gustado? ¿A qué momento, verdad? Pues esto es una felicidad.